En primera medida, el gobierno porteño dice, esto es producto de la inflación. ¿De qué es producto este aumento del subte del 3,50? Bueno, si fuera la inflación no podrían haber aumentado 220% en un año, porque eso es lo que han aumentado en un año, y esa no es la inflación, o por lo menos no hemos escuchado ningún analista que diga eso. Si tomamos este aumento último es del 40%, tampoco tiene que ver con la inflación. Si tomamos lo que el gobierno le ofrece a los docentes y a los estatales, le está ofreciendo el 20% en dos cuotas, tampoco tiene que ver con la inflación. Yo creo que no pueden discutir que este aumento es completamente injustificado, que no han podido presentar ningún informe técnico que lo avale, porque se negaron a hacer una auditoría, que era lo que tendrían que haber hecho. Primero controlar, ver, abrir las cuentas de esta empresa, muy cuestionada, y cuando tuviéramos todos los datos sobre la mesa, de manera transparente, se podría haber discutido. ¿Qué hacer con la tarifa? Pero hay variantes para no terminar con otro masazo a la gente. Por ejemplo, ¿por qué no se le recorta un poco la ganancia a la empresa? Esa es una variante también, porque nosotros tenemos entendido que esta empresa gana de manera extraordinaria, no es una ganancia simple, tiene ganancias que le han permitido embolsar toneladas de dinero. ¿Por qué no dejan de percibir tanta ganancia por un periodo de tiempo para subsidiar el transporte? Hay otras medidas que se pueden tomar. El problema es si uno tiene sensibilidad social y cree realmente que tiene que gobernar para la gente o tiene que gobernar para la empresa. En este caso, este gobierno gobierna para las empresas y no le interesa a la gente. Bogart, ¿usted cuándo presentó este amparo ante la justicia? El 11 de marzo, después de haber agotado otras instancias, porque ya veíamos... ¿Cuáles fueron esas instancias? Bueno, se realizó primero una audiencia pública. Esa audiencia pública tuvo una desprolijidad tremenda, porque al no tener ningún informe presentado por escrito por parte del gobierno, fuimos todos sin saber nada. Escuchar un funcionario que decía, nos parece que es esto, se gasta lo otro, pero sin papeles, no se puede hacer una discusión, porque la audiencia pública tiene como objetivo tener toda la información sobre la mesa para que cualquier ciudadano pueda hacerlo. Esto motivó que todos los legisladores, después de la audiencia pública, 32 sobre 60, o sea la mayoría, hiciéramos una presentación, pidiéramos una sesión especial y presentáramos juntos un proyecto, solicitándole al Ejecutivo que suspenda el aumento, hasta que esté la auditoría que se había comprometido en el año pasado. Bueno, tampoco escuchó. Y digo esto de escuchar porque se dicen que escuchan a todos, que ellos son distintos, ya no se sabe quién, pero a la hora de actuar, actúan de una manera antidemocrática. Entonces, bueno, y cuando no quedó más que eso, yo presenté un amparo que es lo que el juez ahora, ¿no es cierto?, ha dictaminado favorablemente. ¿Y por cuántos días este amparo? No tiene fecha. Porque la gente está preguntándose cuándo empieza el aumento del subte. Claro, no tiene fecha el amparo. Lo que le ha solicitado al gobierno del juez es que le entregue todos los papeles que no entregó hasta ahora, los informes que se supone que tienen, los informes sobre el impacto social y ambiental que puede provocar esta medida. Y bueno, ahí verá el juez. Yo creo que no puede presentar nada de esto porque no lo tiene el gobierno. Y si lo tiene, no se explica por qué lo escondió. Y entonces, ¿por qué la vicejefa de gobierno porteño, María Eugenia Vidal, dijo que en realidad la tarifa debía costar 6 pesos con 10? Si tampoco supuestamente 3,50 les van a alcanzar para sostener en buenas condiciones el subte. Lo que pasa es que acá el gobierno tiene que dejar de mentir. Por lo menos tiene que decir lo mismo y mantenerlo en el tiempo. Nosotros, parte del aumentazo del ABL va a parar al subte. Se supone para un fondo para solucionar los problemas del subte. Los peajes, el aumento último va a parar al subte. Las patentes va a parar al subte. El impuesto al sello va a parar al subte. O sea, todo ese dinero, que lo sufrimos todos, va a parar allí. Ahora, pero también necesita, además de todo eso, ahora aumentar la tarifa. Pero, a ver, para que podamos entenderlo, porque quizá el común de la gente no lo entiende, es subte, es un servicio deficitario. Bueno, cuando el subte se privatizó daba ganancias. A partir de ahí, no sabemos más qué es lo que pasó, porque nunca el Estado tuvo el rol de policía y abrió los libros y controló qué es lo que tiene que hacer el Estado. Porque el subterráneo es de los porteños, no es de la empresa. La empresa es una empresa concesionaria y el Estado tiene que controlar. Nunca se controló. ¿Esta empresa, entonces, pierde dinero? Yo creo que se ha enriquecido de una manera tremenda. Incluso nosotros hemos comprobado que ha fraguado balances para justificar cada vez más subsidios. ¿Qué hacía? Dividió la empresa en varias. Que se autocontrataban, entre ellas, a sumas extraordinarias para garantizar que siempre diera pérdida. Los servicios que eran rentables no los ponía en el balance. Por ejemplo, el alquiler de locales, la venta de publicidad, etc. Entonces, siempre daba en rojo. Y después chantajeaba al gobierno para pedir más subsidios. Pero nadie investigó ni abrió los libros para saber si es cierto todo esto, y hasta dónde esta empresa ha estafado. Ah, eso no está chequeado. ¿Cómo? Eso no está chequeado, entonces. No hay auditoría. Ahora, por eso decimos nosotros, se va a dar el ridículo de que en estos días están por renovarle la concesión a la empresa, están aumentando el precio del boleto, y la auditoría, el gobierno dice que la va a hacer dentro de dos o tres meses. ¿Qué pasa si esa auditoría da que esta empresa estafó, pero ya tiene firmado un contrato por 10 años más? ¿Qué pasa si se demuestra que no hace falta aumentar, sino que esta gente la quiere toda la plata, y después cobrándole a la gente? O sea, es una barbaridad lo que se está haciendo. Por eso digo, estamos ante la inminente renovación de concesión con esta empresa. Digo, es una locura pensar en reabrir una licitación y proponer este negocio a empresas que quieran ganar dinero, pero además reinvertir en el subte con dinero genuino, no con dinero de ni de la ciudad, ni del boleto. ¿Es un negocio deficitario o es un negocio tentador? Si uno lo sabe ofrecer. ¿Y por qué no se va Metrovía, pese a todos los problemas? O sea, si usted escucha a los funcionarios de Metrovía, todos los meses dicen los grandes problemas que no me alcanzan. ¿Por qué no se van? O sea, no se van porque es un negocio redondo. Se la llevan en pala y nadie los controla. Y encima, todos los meses, nosotros les pagamos todos los gastos, y ellos se llevan toda la ganancia. O sea, la verdad es el negocio que cualquiera quisiera tener. Entonces, yo creo que hay que terminar con esto. Parece la concesión en la ruta de los 90, ¿no? Totalmente. Y yo decía a mis amigos, agarramos una ruta. Era un negocio brillante tener una ruta de los 90. Sí, y pararse a juntar plata. Obvio, era genial. Bueno, acá pasa lo mismo. Yo creo que en el transporte hay que asumir que fracasaron las políticas de privatización. O sea, ya tenemos muestra de sobra que eso no va más. Que si seguimos con estas empresas, vamos a tener cada vez un peor servicio, con el riesgo de vida que hay detrás de los servicios de transporte, y cada vez ahora va a ser más caro, porque en la mano de Macri, antes lo ponía el Estado, y ponía mucha plata, ahora Macri quiere que lo ponga la gente directamente. Entonces, bueno, yo creo que hay que terminar con eso. Y el subte tiene que jugar un rol social en todos los lugares del mundo. El subterráneo, incluso es estatal, en lugares que no son ni progresistas ni de izquierda, como Nueva York, por ejemplo, o París. ¿Por qué son estatales? Porque es un servicio como la escuela pública o el hospital, que no se puede guiar con la lógica de la ganancia, y el Estado entiende que tiene que invertir, pero tiene a su vez que controlar para garantizarle la seguridad y la eficiencia a los vecinos. ¿Podemos tener una comparación de los subtes en París y en Madrid? Porque, digo, me tocó también una discusión con Dietrich por este tema, y él me decía que hay que desalentar el auto para alentar el transporte público. Y la verdad yo le dije, mire, vengo del Parque Roca, dígame cómo voy para llegar al Parque Roca en subte, porque la verdad tuve la oportunidad de ir a Roland Garros en París en subte. Y lo pude hacer, porque la extensión de la red es realmente fantástica. Acá la extensión de la red es mínima y el precio es muy alto. Bueno, casi seis veces tiene la extensión de París, más que la de acá. Y siendo que son ciudades parecidas en lo que hace a la cantidad de metros cuadrados... París tiene un muy buen servicio. Aparte que están interconectados, se está interconectado el subte con el ferrocarril y con el transporte terrestre. Esto hace que uno pueda dejar el auto en el Gran París y viene cómodo. Y yo hice un cálculo, por ejemplo. Comparé los salarios mínimos de cada país y saqué la cuenta. ¿Cuántos boletos compro con el salario mínimo, por ejemplo, de Argentina y en particular acá de la ciudad, que es el único lugar donde tenemos subte? Se compran 821 boletos aquí en Buenos Aires. Ahora, en París, con este sistema, usted paga un boleto y puede subirse un tren, etc. Se puede comprar 1.126 boletos con el salario mínimo de un parisino. En Caracas, 1.518 boletos con el salario mínimo. En San Pablo, 976. En todos estos lugares son estatales, el servicio, lo cual demuestra que se puede hacer, el Estado puede gestionar y tener un buen servicio, eficiente, seguro y económico, si el Estado asume la responsabilidad que tiene. Ese es un gran dato, porque es el dato puntual del impacto en el bolsillo del trabajador. Ese es un muy buen dato. Le agradecemos muchísimo y nos gustaría que nos diga cómo termina esto. Cómo sigue al menos, no es cómo termina. Yo espero, dicen que hoy están presentando, el juez va a tener que tomarse un tiempo y analizar si, como decimos nosotros, lo que van a presentar es un mamarracho y alguno le agarró tendinitis anoche porque lo ha estado dibujando, porque lo tuvieron que hacer a las apuradas, y confirma esto, o cree que no, que la medida que ha presentado es suficiente como para habilitar el aumento. Nosotros esperamos que el juez, que ha sido un juez muy valiente, no se deje presionar por el gobierno de Macri, han salido todos los funcionarios a criticarlo y a negar la independencia que tiene la justicia. Yo creo que a la sociedad también que se exprese, que realmente digamos lo que opinamos y apoyemos este tipo de medidas para que realmente podamos vivir mejor y terminemos con los vivos, que toman cualquier medida sin interesarle a la gente. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.